Soy la sombra de tu vida Tú me elevas y me tiras Yo te sigo y tú me pisas sin reparar Jamás en mí Bebo siempre de tu mano Como siempre en tu rebaño Y te odio y te amo Muy a pesar de mí No buscaré culpable si yo lo soy Porque cuando me llamas siempre estoy Dispuesta a todo Y te aprovechas Porque sabes que te quiero Al sonido de tus dedos A tus órdenes estoy Te aprovechas Porque sabes que aunque quiera Nunca voy a estar afuera El cristal de tu prisión Y me dejas Y me tienes cuando quieres Me persigues y me quieres Soy tu presa cazador Te desgarras Y manejas a tu antojo Y controlas mis enojos A tu ley y convicción De lo que te perdiste Papito Alba la negrita Amor Amor Y te aprovechas Porque sabes que te quiero Al sonido de tus dedos A tus órdenes estoy Y te aprovechas Porque sabes que aunque quiera Nunca voy a estar afuera Nunca voy a estar afuera Del cristal de tu prisión Y me dejas Y me dejas Y me tienes cuando quieres Me persigues Y me quieres Soy tu presa cazador Me desgarras Y manejas a tu antojo Y controlas mis enojos A tu ley y convicción ¡A tu ley y convicción!